¡Suscríbete al canal! Los subimos en una cuenta antigua Y pues nos lo borraron Y pues nosotros de wey no respaldamos los videos Así que pues vamos a tener que jugar otra vez O sea, es un juego que demuestra lo ruca que está mi hermana Y tú también Dale, hombre, ya Creo que se maneja igual Con la barra esposadora de disparas Y con las cruzetas te mueves Luego pongo aquí la traducción Porque pues como va a ir rápida esta cosa Pues no... No me va a dar chance a leer Sí, ese que me... Sí, mero Ok, pues ya me lo viento, ¿no? Sí No, 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 güey No, con el teclado Ah, cierto El mouse ya... El mouse ya... Ya acabamos de jugar Snap World Ok Ya estaba buscando ¿Vas ya? ¿Vas ya? ¿Vas ya? ¿Con cuál es la...? ¿Más para empezar? Ah Ven Ahí vas, ahí vas, ahí vas Le voy a pasar esta página mapada Para que se emocione Sí Aunque no sé cómo lo corre La computadora de la sala De la sala Pues mira Es un juego que incluso Windows 98 Podía correr sin problemas No creo que La computadora de la sala Tenga problemas Extra Si cuentas muchas de esas Extra Te dan otra vida, señor Ah ¿Y cuándo es cuando te quitan la vida Haciendo random? Porque yo en la tarde que lo estaba jugando Era que ya estaba como por aquí Por arriba del nivel 1 Y de repente me quitaron una vida No me morí ni nada Haciendo una transición De un nivel a otro Muerte Dele, pinche mono No, 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 no Aguas, aguas, aguas Víjoles Oye, ¿cuántas navesitas tenías? ¿No te quitaron ninguna? ¿Quién sabe? Me quieren mucho Eres un chingo Me quieren mucho 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 No nos dará de comer hasta que presiones el botón Pinche consume Y yo los quiero a ustedes Nada más, ese tipo de cosas Es la única razón por la que me Me volvería programador Para ser una mamada Si el pinche desayuno con mis hijos de que me quieren mucho Me quieren mucho, me quieren mucho Piquen el botón si no no les voy a dar de como chingados Sí, yo los quiero a ustedes Ay por Dios Mariposas del Bueno, yo en la tarde que lo probé Ahí ya me había salido mi primer game over Pues es nomás de quedarte quieto en esa parte Que todos se presionan automáticamente Bueno No, ya la Regué Yo donde me quedé en la tarde para que se picaran todos automáticamente Era nomás de Bueno, del lado izquierdo Yo voy a llegar y voy a llegar matando Ándale, tú dale, tú dale Pinchos monos feos Monos kamikaze Me encanta el nombre metal que tiene este mendigo juego Invasion of the Mutant Space Bats Of Doom Sí Mira más, sí Pero no es tanto invasión de ellos Porque pues vaya No se ve siquiera la tierra en el fondo Es como que tu nave está yendo a matar a esos monos O sea, tú eres el pinche Es que niños, somos estadounidenses Acuérdate de lo que hacen los estadounidenses Ah Sin ofender a la gran mayoría de ustedes, señores Perdón Sí Tampoco me quiero meter en problemas No, pero vaya Por ejemplo, cuando el gobierno de Estados Unidos dice que vamos a ir a Siria o tal parte A atacar Vamos a mandar tropas A las pinche guerras No sé qué Sale el pinche peña y todo Yo, yo también le quiero meter Yo le quiero meter Yo también le voy a mandar No, no, no Tú ahí quédate con tu pedo Tú ahí quédate tranquilito Se te escapó el chapo como dos veces No, no, no Tú quédate ahí Tranquilo Cálmala, cálmala Papi Obama se encarga de todo Tú tranquilo, peña Tú tranquilo ¿A poco no? De hecho Ahí, ahí Ahí está Y ahorita pudimos misteriosamente nos cierran No, no, no Uh, caos control Aguas, aguas, wey No, muérete Gracias Pinches misiles poco confiables, wey Yo sé Pero mínimo ya te vas a sacar Poco el nivel Sí, todo bien mal Le va a valer Todo bien mal como el examen Que se pusieron hoy en el pinche facudo Sí Todo bien mal Eh, lo bueno es que la pasaste Chinga, chinga, chinga ¿Quién me...? What the fuck Me mataron desde abajo Y ahora sí pasaste de nivel Eso mismo me pasó en la tarde What? No Un mosco kamikaze ¿Quién sabe? ¡Fuérete! Es un esfuerzo en vano del juego Por decir ¡Déjenme morir! ¡Aaah! Sí ¿Tiene hace cuántos años Que salió este juego? O quién sabe 90 y pelo Yo no jugué de niña Sí, pues yo también Mientras escuchaba canciones de Mercurio ¿Viste que te quitaron otra vida A lo random? Eso es porque ya es lo único que te queda Crusty 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 ¡Ah, su p... ¡Ah, su pinche madre! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Malditos monos! ¡Muéranse! ¡Wey, quién te estaba metiendo esas colillas de cigarro chingado! ¡Ellos! ¡Pinche morro, güey! Te quitaron otra vida, checaste. Es porque ya estás usando una de esas. ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Sí se me olvidaba que eso pasaba! ¡Se mueven ya bien random! ¡Su pinche madre! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Ah! ¡Dejen de aventarme todas esas colillas de cigarro, maldito sea! ¡Tu día muérete también! ¡Ah! ¡No! Te ganó el miedo, güey. ¡Sí! Se me abrió. ¡Ah! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Te le dirigidas! ¡No nos costó su dale a visible! Igual te pones desde donde... Desde donde te quedaste, ¿no? ¡Ah! ¡Esa de caos control y yo no pude agarrarlo! No, güey, pero... No sé si te sirve, pero también te recuerdo que te puedes mover hacia arriba y hacia abajo. Sí, lo sé. Pero en ese no me conviene, pues me van a matar más rápido. Sí, güey, yo sé. ¡Exceler, extra, extra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, sí! ¡Moscas, moscas, moscas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toda la tensión, güey! Esta parte siempre me tensionaba cuando estaba chiquilla y también ahorita. ¡Uy, yo nunca llegué a esa parte! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Multiorgasmo! Te quitaron otra vez de la vida, güey. ¡A ti, a ti, a ti! ¡Eso! ¡Eso, güey! ¡Eso! ¡Eso, aguas, aguas, aguas! ¡No, se me fue! Igual las dos maletas. Paso, ¿para qué te sirven esos bonos? Aparte de para puntos. ¡Para que te mejoren las armas! ¡Ah, ok! ¡Ah, ves! ¡Oh, se me encanta, güey! ¡Pinchos misiles frebones, güey! Y otras cambian por unas cosillas feas. Pero yo me acuerdo que aparte de esos tres misiles, ¡eso, güey! Eso es lo que te quería decir, te dar un chingo de repente. ¡Son los rojos! ¡Ah! Y otra cambian por esas cosillas malinas. ¡Es lo que siempre me gustó de los juegos así de... ¡Ah, no! Los juegos de naves clásicos, güey, que de repente había... ¡Powel Ops que te dan pinches balotas acá gigantes! ¡Pinches mataron! ¡Mata! ¡Es cosas chingonas, güey! ¡Están chidas! ¡Ay! ¡A su madre, aguas, 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 aguas! ¡No! ¡Maldito mosco kamikaze! Había los rojos, güey. ¡Ataque de los rojos! ¡Maldito mosco kamikaze! ¡Maldito mosco kamikaze! ¡No te chingaste uno, güey! ¡No te fuiste sola! ¡Maldito mosco kamikaze! ¡Maldito mosco kamikaze! ¡Ya sé! ¡No! ¡Esos morros! ¡No! 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 ¡Uf! Lo que no me gusta es que ya cuando se les quita el fuego. ¡Sí! ¡Empiezan a hacer sus jaladas! ¡Ay, güey! ¡No! 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 ¡¿Qué?! ¿Es el primero? ¡Júrame que es el primero! ¡Es el mendigo primer nivel! ¡Ay, quit! ¡Pues ponle pausa, güey! ¡Déjame ver hasta dónde llego yo! ¡Sí, dale! ¡No te puedes ponle pausa! ¡Dale tú! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Ok, ok, ok! ¡Dale tú! ¡No sé que tú puedes, hijo mío! ¡Tengo que guardar un achadillo, güey! ¡Que no puedo ver! ¡Y yo juego normal! ¡Y eso que tú traes lentes, güey! ¡Sí! O sea, según yo acá hay que... ¡Oh, sí! ¡Que yo no necesito lentes! Visión 20-20 y nada que ver. ¡NAY! ¡Te mató! ¿Pero entonces se puede aventar baritos para... ¡Uh! ¡Yo lo bajo presionado! ¡NOOOO! ¡NAAAA! ¡Yo! ¡Pero sentir más intensidad, güey! ¡Ja! ¡Uuuh! ¡Vuelve, desgraciado! ¡Quiero más puntos! ¡Andale, güey! ¡Tome más, perro! ¡Ay, güey! ¡Te llevan los perros! Bueno, aquí no es tan importante estar... ¡Y no te cuidas! ¡Porque también sueltas mosquillas de repente! ¡Puta virja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y que la cosa esa te haya soltado algo y ya. Nunca fui bueno en este juego, gente. Nunca fui bueno en este juego. ¿Y se dan cuenta yo así? Nada más que me paniqueo. Sí, tú sí. ¡Ea! Ya tengo todo el power. ¡Aaah! ¡Mega power! ¡No me lo quitan! ¡No me lo quitan! Sí, te lo van a quitar. ¡Ah, fuck! Ah, sí, el truco era quedarse ahí. Esto parece timbre de pinche puerto, güey. ¡Yeah! ¡Vámonos! Y de repente te doy unos mosos que en mi casa hay de esos. Son monos gachos, güey. ¡Yes, yes, yes, yes! ¡Venga power! ¡Uh! 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 ¡No los había visto! ¡Chingada, chingada, chingada, chingada! ¡Regresenme los malotas! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No paniqueado el morro! ¡Uh! 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 ¡Ah, fuck! Lo peor es que se lo había visto. ¡No! ¡Pita! Creo que esta cosa es la que subiremos primero, ¿sabes? Creo que esta cosa es la que subiremos primero al canal. ¡No! ¡Ah, ja, ja, ja! Al último cartucho, güey. ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Tranquilo, tranquilo. Estas madres se prenden muy bien. Sí, están prendidas. ¡Uy! Están prendidas. Están prendidísimas. ¿No ves? No, 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 no Idiota Ok, empiezo desde ahí Empiezo con los tipos prendidos Sí Es que creo que no me debo de alocar tanto con esos Wii Como que tengo que ir Tengo que ir matando uno por uno No, pues sí Yo me acuerdo que papá se agarraba de un lado Aunque suene mal No Faster, 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 faster No, 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 no No se me ven, no se me ven No muertes No, no No, no, no Ya tengo el power Ya tengo el power El rojo mínimo Ah, control Ah, pinche rosa No, 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 no te vayas No, ya se va No, ya se va Ah, qué joven de Bueno, a mí no tengo dos ¡No! No sé por qué el gameplay se va a divertir cuando tú gritas No sé menos ¿A dónde fue mi nave? ¿Te mataron? ¿Desde abajo? ¿Hay glitches? Perdón, no, no ¡Dos control! ¡Dos control! ¡Lol! Me choqué con un carro estacionado, mami No, sin malo, mamá Ándale, güey ¡Sin vida, mami! ¡Sin cuerpo! ¡Soy el corpóreo, mami! ¡No! Soy etéreo, mami Ándale, güey Soy intangible, mami No me puedes tocar You can see me ¡Ay, güey! ¡Ah, qué es eso! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? Es el señor marciano ¡Noooo! Eres el, el ¡Cabrón! ¡Vuelve! El señor marciano de Visvirige ¡Vete feo! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Se traba esta picheca! Se trabó ¡Ah, qué objetos! Me respawnean en el lugar de estar en mosca Y esas feas Y colía de cigarro ¡Ya me voy! ¡Pero gané! ¡Chingado! Me acuerdo que papá llegaba con una cosa rara de esas rojas, güey Es uno de los jefes Es la madre La madre La madre Que de repente se transforman en una cosa toda fea Sí, era una cosa que estaba con madre, güey Yo también llegaba contra esa, pero pues ¡No, no, no, no! Me mataban Como a ti Más o menos así dices Exacto No me pongas de... Ah, excelente Porque a ti sí se quiere Es que creo que tengo nada más como dos contenidos, güey ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yeah! ¡Oh, oh, yeah! ¡Saber con madre en el pinche video con el tecavante! ¡Aaaaaaah! ¡No, no, no! Pero gané Pela Me aparié una vida ¡Muérate, chico! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡WTF? ¿Qué me mató? ¡Una mosca! Ay, pinche de manos feos ojetes de la mierda, cagones con su puta Ok Oh, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Vaya! ¡HAY, MIJOTE! ¡Mijo, tú puedes! ¡Mijo, tú puedes! ¡Mijo, ti! ¡Mijo, ti! Yeah, mínimo me dieron 3 Bueno Estoy feliz, wey Tron 32, wey, ¿a dónde llego? No voy a llegar lejos ¡No! 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 Dije que vamos a sus kamikaze ahí ¡Aaah! Te lo echaste ¡Yeah! ¡Modafuckus! ¡Modafuckus! ¡Aaah! Te locaste Yo creo que por eso me quitaré esos misiles ¡Aaah! Dice, no, esta va a matar El final smash, güey A lo Rambo Ándale ¡Oh! Ya no hay nada a quien matar, güey No, pero el siguiente sí ¡Uh! ¡Chíngateles, chíngateles, chíngateles! ¡Otro cos control, mira! ¡Qué padre! Voy por ti ¡Aaah! ¡Contra otro carro estacionado, mamá! ¡Ahora son dos, mami! ¡Aaah! Me chocé entre dos carros, mamá Estacionados ¡Me chocaron! Yo no chocé, me chocaron ¡No deje, amigo! Y en las nieves ¡Ándale! ¡Chocé contra el señor de los troles, mami! ¡Y no me dio nada! ¡Y eso que le pagué! ¡No me quieren, mami! ¡No me quieren, mami! ¡Uh! 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 ¿Qué? Ya no ¿Ya no? ¿Atract? ¿Atract? ¡Tili-li-li-ri-tili-li-li-li-li-li-li-li-li! ¡It use is atractions! ¡Eh! ¡Hey! ¡Hey! Chupo como es yendo A ver si me deja No, ya no me deja Aaahhh Pues no ¿Qué es attract? W-What the fuck, w- Se está jugando solo Es el demo Porque si te das cuenta no está ganando puntos O es lo que te muestra cómo jugar No entiendo Chicos que los monos lo están atravesando a la pinche nave Si No murió, no, mátalo No, 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 la verdad Ahí decía demo ¿Puedo poner más de dos? Si, es para dos jugadores ¿Quieres jugarlo? Vamos a ver Ah, es por partes Bueno, yo empiezo Mira mamá, voy a ser Rogelio andele No lo puedo matar wey Ya sé Naftablog, naftablog ¿Cómo? No sigo yo Y me lo avientas Dale wey, dale wey Tú puedes Pícale wey, pícale Mira tú, todo bien tranquilo No, 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 no me dejo presionada la barra espacedora Y estos monitos vienen a matar Yo te dije Yo te dije que ese es lo que hacía Yo soy chinga que me va a mi vida Sigues Enfriega Echa mi cara Yo tengo mas experiencia que tu eres o mi hijo Estoy mas vieja que No me ponga con este morado Ese es el cuarto round Déjalo ir Déjalo ir Déjalo que se pierda Que se lo lleve bien Que rola Ahora me explicas de donde salio eso Una rola Si wey pero de donde No Creo que era de Benny Barra y no me acuerdo si Esta Ay como se llamaba Anda que sigues wey Ehh no me acuerdo Pero Muéstrame tu poder satánico No pues con balotas quien no Puntos Puntos Adios What the fuck Ataca al jefe y todos se van Y la mosca no Le lobo sus culay Tu pinche madre No tallaste nada Es que no Es que no me déjalo presionado La barra espaciadora No wey yo me quiero sentir como en el starfox 64 wey Que mi vida depende de ello wey Y literalmente Tu reputación en internet depende de ello también No tengo reputación en internet Oh que triste Mi verse no cuenta Pero si debieron A mi brazo wey Mensa Bueno ya te tocaba wey Y no te quitan naves wey Cuantas pinches vidas tienes No se No se No se No se No se Mierda Bueno mas Si Agua wey 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 Y darle Bonus Tiri Vaya que necesito un bonus ahorita wey Si Le da los necesitas Más te rogui Eso es lo que debías decir cuando yo me prendiera bastante con los monos Oye si No batallaste tu nada con todo lo que yo si batallé Más te What the fuck Sigue mi bonus Izquierda Y ya vamos a empezar como en todos los mendigos de spray izquierda Por que wey Y aquí en la derecha Y siempre de donde voy Izquierda Y una vez que yo era de la derecha Wey ya te copiaste de mi examen wey Sigue Examen de próstata Ok no Yo lo tengo wey ¿Pides una prestada? Agua Agua si mañana tengo dick Si señores hay una materia que Que si se abrevia Que su nombre completo es Diseño de concepto No Eh Y soy una maja corporativa Andale eso Y si Se abrevia dick Yeah De esto se trata todo Y dentro de unos meses tendremos un examen oral No Será lindo Si 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 Se va a abrir todo el teclazo No me importa wey No me importa No me importa Las figurillas de finals of freddy En marzo Ah no en mayo ¿Mayo? Si Ah falta un chico wey No se WTF A ver como WTF A ver que Es neta Esa ma... Yo no hice nada eh Yo no hice nada Aparte tu tienes mas... Ah no soy yo Tu tienes mas puntos que yo No soy yo Súbate 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 Mi dedo te picó los dos botones Jajajaja Así no reacciona mi hijo Jajajaja Este le dirigí a esa cosa Ese huevo Dame mas Dame mas Dame mas Dame mas Perro Tiri Me voy emocionando wey Ya 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 wey descansa No 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 quiera mas No wey ya 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 tranquilo wey Tomate tu irritaling wey Irrital Irrital No muertena Ay gramos Me voy con Mega Power Mega Power Ah Dale Que posiblemente tengas tu No da? No oye la que de la que de la que de la que de la que a la que de la que de la que de la que de wasted Uh Woo Ahí otra vez Ah WTF What the fuck ¿La estás dejando ir。 You better never let it go go Exactamente You only get one mega power Do not mean your chance to fly Because mega power is coming One more level YEEE Y se te fue Se te fue con control Oh no Coyote Coyote No 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 Se te esta abriendo Estoy imprimido Vete wey vete wey vete fuego Feo mate Pinche paco feo mate Mate No Estoy con miedo No Morí No maté Morí Concha tu madre Exactamente Guate Un ataque de ansiedad En este rato No 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 Aguas wey Ya te sale empezando Que te ríes Ya la hora Oh queda A ver como sube eso No muerdas wey No muerdas wey No Tú eres el bueno del equipo Wey dale Aguas wey 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 No 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 Violencia en la escuela No 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 Mi baston Mi baston Te rompio el baston wey Te caiste Si Estoy invalido Aguas wey Aguas wey Maysh ¡PUT! ¡NO! Ya se fue tu oportunidad en la vida ¡Bye! Tengo dos, me voy a ver, vámonos Sigue esto No, tienes más noviecitos que yo Ahí te acaban de quitar una, mágicamente Tú de que ¡Sí, me voy a ver, me voy a ver! ¡Sí, me voy a ver! Tú de que ¡Bah, pinches bonus! ¡Y me vale borra y tengo uno! Tú de que pinches bonus, cosas pa' nerds, hombre Es pa' débiles ¡Woo! ¿Eh? ¿A ver qué? Bueno, gracias Ok Nos saltamos al round 21 ¿Qué? Es que iba a decir muchas cosas a la vez Me ahogo Tranqui wey, tú no estás jugando Todavía no Uh, 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 pinche chikunguya feo ¡Ven! ¡Chikunguya! ¡No, chikarraza! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡No! Ey, 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 ey ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tararararar! Ok, estoy perdiendo contra los enemigos más balines del juego, wey Yep Se aviéntamela Se aviéntamela No, sí Uy, uy, uy Chikunguyas Los verdes son los pinches Chikunguyas, güey Los azules son los zicas, güey ¿Y los blancos? Los dengues Ya, sigues H-N-L, que no sé qué chingada H-L-N-L Y estaba el caos control Uy, morí Mátate, güey, rompete una pierna Bien Que te rompan las alas del Arwing, güey, a ver cómo le haces No, vete, 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 gracias Vete, feo, vete No, váyanse, 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 váyanse 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 Llegaste más lejos que yo Bueno Cato 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 Feli Oh, WTF Sí, me ganaste Por mil puntos Maldito desgraciado Soy chingel Soy chingura Soy chingura Gente, ustedes no pudieron ver esto Pero a mi hermano se iba a ver una maroma en mi cama Y se quedó entre cada la mitad del cuerpo Mi idea no era meterlo con un hermano Mi hermano se quedara así Y lo que hicieron no se quedara Pero como... Tu picho colchón está sumido Si Lo siento gente, pero deben ver esto A ver... Disculpenme ya, ya me dio el ataque Ay no, 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 no Gente, en serio tienen que ver esto Hazlo Cuarto de pública Mi cama La idea que yo tenía era Nada más caer y hacer esto en tu cama ¿Verdad? Ajá Pero como tu pinche colchón está bien pinche sumido Ajá Lo que pasó fue esto Y se cayó Ay güey, ¿por qué? Ay a mí no Pero sí Así fue El pinche video Sí ya Pero así Disculpenme la vida O sea Bueno, es decir, si les gustó este Este retro gaming Y todo el rollo Este Denle manita arriba Compártelo si gustan Esto te lo muestra más Déjale No necesitas gráficos en HD Para pasar tan chido Literal Y si eres una cama panda estaré mejor Algo más que quieras decir Que creo que me acabo de hacer una arteria Bueno, pues Ahora sí, sin más se despiden aquí Felicia Nucato Nos vemos en la siguiente Bye